Ven Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegaste de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás A mi Por eso Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar Lejos de ti Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Con un espejismo de dolor Con un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás Si tú no estás Junto a mi Por eso Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentito A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor Jesús Te necesito para que le des sentito Te necesito para que le des sentito Te necesito para que le des sentito